Continuando con la inauguración de los distintos sectores que se han ido haciendo intervenciones, que esto sería lo que es el ala norte del hospital, que es lo que es el consultorio externo de atención de rehabilitación, laboratorio, vacunatorio, radiología y la nueva sala de guardia con su consultorio anexo. Bueno, lo que faltaba era justamente el pasillo, que estaba muy feo, seguramente recuerdan lo que era este ingreso, era bastante deprimente porque las paredes estaban rajadas, feas. Bueno, esto era la parte que faltaba, que era, digamos, empezamos por adentro, en realidad empezamos por el techo, que se cambiaron las chapas porque uno de los problemas principales que tenemos es eso, porque tenemos las centenarias tejas que, bueno, tienen sus problemas en filtraciones y que, a pesar de que acá se arreglaron, no es fácil solucionar. Hay muy pocos expertos o gente que trabaje bien en tejas. Así que, bueno, se hizo lo más práctico que es poner zinc y se hizo todo el techo del ala norte, que, bueno, si uno mira lo que es el ala sur, si, bueno, en radio no van a poder ver, pero en imágenes podés tomar lo que es el ala norte, fíjate allá lo que es el cielo raso, que no vale la pena porque dice, ¿por qué no?, aunque sea le limpian la cara. Lo que pasa es que, como sigue habiendo filtraciones, dura un poco. Entonces, hay que empezar a cambiar el techo. Bueno, también ocurre que tenemos el área de internación con problemas estructurales graves. Graves en el sentido de que estuvimos a punto del Ministerio de suspender lo que es la internación. Bueno, pudimos subsanarlo clausurando solamente las dos habitaciones que están hacia el este, las últimas dos, quedándonos dos habitaciones, hacia cuatro camas ahí, pudimos restaurar una que estaba en frente de la guardia, que era una sala transitoria de observaciones, que es donde pudimos poner dos camas. Por lo tanto, tenemos seis camas de internación y en pediatría tenemos otras que son tres camitas. Así que, bueno, eso es lo que hemos ido tratando de solucionar en el día a día. Lógicamente que esto es... Asumió el compromiso, hizo todo este diagramó y proyectó todo lo que es arquitectura hospitalaria de la provincia, pero el que llevó adelante las obras y se hizo cargo económicamente fue el gobierno de la ciudad. Así que tenemos que agradecer también por todas esas tareas que hoy estamos inaugurando. Doctor, hay una buena noticia que está referida a nueva aparatología, nuevos implementos que han llegado al hospital. Sí, en ese sentido, siempre decimos, el Ministerio en lo que es insumos, lo que son medicamentos, a través de sus laboratorios provinciales, el LIF y el LIF, nos proveen de todo lo necesario. Y también lo que es aparatología. Nosotros teníamos un cardioversor, o sea, un desfibrilador muy antiguo, que, bueno, varias veces lo quisimos arreglar y no tenía arreglo. Entonces, cuando estuvo la Ministra en la oportunidad de su visita, nos prometió un cardioversor nuevo y una camilla de shock room, o sea, una camilla especial para la sala de guardia. Bueno, el cardioversor ya lo tenemos y ya salió por licitación privada quien va a proveer, así que ya está a entregar el equipamiento, justamente la camilla de shock room. Así que, bueno, son dos elementos que faltaban para la nueva guardia, la sala de guardia. Así que, bueno, seguimos avanzando en eso. ¿El cardio es nuevo, es flamante, es un elemento de estrenar? Exactamente, es uno de última generación, que tiene DEA, o sea, que tiene un sistema inteligente, o sea, que cualquier persona puede colocar lo que son como parches, los electrodos, y la computadora, digamos que va leyendo lo que es el ritmo cardíaco y sabe cuándo hacer, digamos, un electroshock, digamos, o sea, un shock eléctrico para sacarlo del paro y no necesita intervención de alguien que conozca. ¿No contaba el hospital con este elemento? Digamos que había uno que era centenario, o sea, no centenario, pero era muy antiguo y que andaba a veces, a veces no. Es más, nos dieron el nuevo y mandamos a arreglar ese, y como no tenía más ni repuestos ni arreglos, nos mandaron uno usado, pero reacondicionado a nuevo. Así que tenemos uno en sala de guardia y otro para el área de internación. Así que hemos tenido esa suerte. El cardiólogo feliz. Sí, sí, el cardiólogo y el médico de guardia, porque muchas veces el que tiene que hacer frente a un paro, a una situación de muerte súbita, es el médico de guardia. ¿Es un elemento muy caro este? Y en este momento, como no hay referencia, al menos cuando lo compraban, cuando lo compraron, que hará 5 o 6 meses que lo compró el Ministerio, en todo lo que fue la intervención en el nuevo Iturraspe, estaba más o menos a los 200.000 pesos. Así que ahora va a decir un poco más.